Música Mamon, es que mi vieja wey, ya tengo mi vieja y mi hija y que no se que Y como que ya tenias hasta hija? Si wey ya tengo hija Oh mames wey pues en que momento wey que la embarazaste, te juntaste y ni me contaste nada No wey, es que es hija de mi mujer Osea como, si osea, yo cuando anduve con ella pues ya tenia la hija, yo soy de chingatoma Es padrasto Hijo son los que ahora si que, si vas a llamar a alguien hijo pues si son los que haces no? No, deja de eso wey, no, o sea lo mejor por cariño Este, porque lo estas criando no? lo estas este, quieres a tu mujer y quieres a tu hija Dices pues bueno, estas conviviendo con ellos no? por eso ya, pierdes ese mote de hijastro a hijo no? Por el gran aprecio cariño que le tienes Y le digo wey, que wey? y este, y viven contigo o vives con ella? No wey, este, pues debo la wey a ver, como que le hago wey? Si es que estoy juntando para verla, como que estas juntando para verla? Si wey, es que vive en canada, chingatoma! Te voy a preguntar, como la mantienes? Si wey, si, es que se juntas y me voy a vivir con ellos Como? Si, es que viven en canada y yo, chingatoma! Ay, me encadada! Asi el moi que ahora que se nos vaya? Que me diga, no, es que hago con una vieja acá en, en europas Pero, me voy por el, me lo traigo de las reñas wey Y ya tengo mi hija no? Ay no me salgo con mamadas de que me voy cacanada Con una vieja trapito, uy si me tirgo Ah bueno, con una vieja trapito no? pero con una vieja normal, pues si no? Una güerota, y no joder wey Ay puto, ay! Y el cholo, ay yo me emocioné, donde les consigo? Ah, pues donde trabajaba? Habia un chingo de gringota asa Que si me daban gana de quedarme ahi, pero no Que tenia marotas? Y dice, pero no, me gustan menos los mexicanos Ah, no manches moi! Pero eso no es las modernas Che wey, ni juega bien porque esta cagando de la risa Ay chile sí! Es que yo me hice historia A ver, dátela ya para irnos a dormir No, esta larga, se la desconto mañana Es que si esta larga, si esta larga Está muy larga y extensa la historia Porque hasta eso digo No, es por defender al varu Que es un pinche castroso de primera, no? Pero hasta al varu Ese güey si Bueno, hasta donde yo se si cambiaba, no? Porque si, si iba a trabajar temprano Si, si Y ya a las 7, 8 de la noche ya llegaba Ya llegaba Llego de trabajo, ah bueno Me esta estando a ver Ajá Y te vuelvo El moco no no wey porque le dices wey A que horas este A que horas esta disponible Desde las 12? Hasta la noche? Si wey Así como el cholo que le habias conectado a las 10 de la mañana A las 9 de la mañana A las 3 de la mañana no wey Pero no 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 es cierto wey Del día, del día a las 10 de la mañana A las 9 de la mañana Entonces wey, wey Ya despues se desconectaba como a la una Y otra vez lo habias vuelto a conectar a las 4 A las 5 A las 6 Se desconectaba a media hora Y vamos a jugar a huevos Es que si no lo hago, muy... Ahhhh Que robo, wey Si no lo hago, no lo metes Mira mas Pórele pinche muy, métal Y ya llegábamos nosotros como a las 7 Casi siempre llegábamos a las 7 Cámara, ¿vamos a jugar? Ya, ya. Ya luego se conectaba el güey, ¿no? Ajá. Nada más se desconectaba cuando decía que le salían pedidos. Es que me salió un pedido. Antes te digo que le salió un pedido. No, se le salió un pedido. ¿El pedido? El pedido. Ese güey sí está bien mal. Qué bueno que yo conviví con él poco. Gracias a Dios. Pero tú, Dracon, que tú lo conociste como 20 años. Han pasado tantos años. ¿Qué? Sí está mal ese güey. Paz. Hay gente peor. Es que cuando sientes que ya conociste lo peor de lo peor, siempre hay algo que te sorprende más. Claro, conocí al Cholo y pues ya conocí algo peor. Desde que me conoce el Dracon, ya no sabes lo que es paciencia. Y desde que es maestro, claro. Es que le dan chicos de risa que eres maestro, güey. Y tienes que soportar gente como yo. No la soporto, Cholo. Ese es mi secreto. No la soporto. Bueno, al menos ganamos con un gol de último minuto. Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos.